Amo toda tu figura, modelo de lo increíble, belleza y virtud en una Tu soltura al perdonar, no dejas morir a nadie Y vas sembrándonos ilusiones, tú no sabes lo que causas Creo que aún no te has dado cuenta, haces que la gente agradezca tu existencia Te amo, más que un nuevo mundo, más que un día perfecto Más que un suave vino, más que un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Amo toda tu persona Parábola de la vida Poderosa cenicienta Tu destreza para amarnos No olvidar No además No olvidas dolor de nadie Te desvives por alegrarnos Lo has notado lo que eres Dime a aterra que lo notes Haces que las rosas se peleen por ser tu broche Te amo, más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto Más que a un suave vino, más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música, más que a mis años Más que a mis tristezas, más que a mis caseres Más que a mis impulsos, más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Más que a un largo viaje, más que a un rubio campo Más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo Más que a tu pureza adornada de errores Más que a tu tenacidad que no se rompe Más que a tu alegría, más que a tus colores Más que a tu sensualidad de crecer